El Día de Poder Bailar El Día de Poder Bailar El Día de Poder Bailar Las comparsas cantan fuerte, se puede escuchar Que las compras se acompañen con las guitarras La melódica y rodines suenan sin cesar De todas partes ya vienen para disfrutar Y a lo lejos se escucha un estruendo TAS 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 De mi gente a zapatear, que hace la tierra temblar Último año tan será, date gusto TAS 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 Quien sabe después también, los diablos nos cargarán Pisa duro, pisa duro TAS 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 Saca polvo, saca polvo TAS 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 Llegando a la plaza sabemos quién es, quién es de año ¡Vamos a pateando compañero! ¡Acienta! A la huambra más bonita la quiero tener Ganarle su corazón y darle mi querer En la toma de la plaza la conquistaré Así juntos festejarás el amanecer Y a lo lejos se escucha un estruendo TAS 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 De mi gente a zapatear, que hace la tierra temblar Último año tan será, date gusto TAS 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 Quien sabe después también, los diablos nos cargarán Pisa duro, pisa duro TAS 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 Saca polvo, saca polvo TAS 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 Hasta siempre ¡Hasta siempre! ¡Eso! 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 ¡Eso!